Gracias, Bení, por el pase. Buenas noches con cada una de ustedes. Convimos las noches con los hermanos que nos están acompañando. El día de hoy, la hermana Angélica Santos, el pastor Rubén Ruiz, y su esposa, que es la hermana Iguala y Trujillo. Bueno, estamos continuando con el programa. Este tema que se llama el abuso sexual, una cruda realidad. Y pues, si bien sabemos que es un tema bastante delicado, pero también creemos que es importante que como creyentes nosotros podemos conocer y saber también del tema. A ver, Judy, quizás tengas algo que decir. Buenas noches con cada uno de ustedes. Ahora vamos a dar pase a las preguntas que la semana pasada nos han dejado en los comentarios. Muy bien. La primera pregunta es para el pastor Rubén. La pregunta dice, ¿la forma de vestir incluye al abuso sexual? ¿Cuál sería la respuesta, pastor? Respuesta incorrecta. Pregunta incorrecta, Mariano. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder ser parte de este tiempo otra vez y continuar con el tema del abuso sexual. Bueno, definitivamente hay diferentes corrientes, especialmente feministas, que hablan mucho sobre la libertad de vestimenta de las mujeres y que pueden vestirse como quieras, sencillamente, ¿verdad? Curiosamente, cuando hablamos del abuso sexual o del acoso sexual, la vestimenta de una mujer no necesariamente está ligada de manera significativa al tema del acoso o el abuso sexual. Uno de los casos más notables, y que justamente el pastor John Piper menciona en uno de sus escritos sobre el acoso sexual, es el que en Egipto, por ejemplo, hay mujeres que se visten completamente tapadas o al menos usan vestimentas muy largas. Sin embargo, el Cairo, que es la capital de Egipto, es considerada como uno de los países con el mayor índice de acoso sexual y donde básicamente hay muchos casos también de violaciones y de secuestros a mujeres. Entonces, ellas están vestidas prácticamente por completo, ¿no? Incluso algunas que profesan ciertas religiones tienen incluso hasta cubierto prácticamente todo el rostro. Entonces, nos damos cuenta que en realidad el tema de la vestimenta no está directamente ligado al abuso sexual, pero en la Biblia tampoco se señala así, sino que la vestimenta tiene que ver más con un reflejo del corazón. La vestimenta tiene que ver más con la conciencia, conversamos con mi esposo un poco sobre eso, sobre la conciencia del pecado y con la dignidad o con la pureza, ¿no? Más allá de que no tienes que vestirte correctamente porque si no los hombres te van a ver y después te van a estar violando o haciendo algo por ahí. No se basa tanto en el temor, sino que una correcta vestimenta, así como todo en el cristianismo, en la verdadera vida cristiana, se basa en una comprensión clara de la dignidad, del amor y de la renovación o de la restauración de nuestra imagen como criaturas creadas a la imagen de Dios, ¿no? Así que no está directamente ligado, pero sí, en ciertos aspectos podría, vamos a decir, incitar ciertas cosas, pero obviamente lo va a hacer en personas o en hombres, particularmente, que de alguna manera ya hayan alimentado en su corazón ese pensamiento, ese tipo de ideas. Eso, prácticamente. Quim. Es una responsabilidad de ambos bandos, por así decirlo, ¿no? Como le comentaba a mi esposo, la vestimenta en sí misma, puedes usar una mini, como puedes usar una tónica, igual eres vulnerable al abuso sexual. Lo que, nuestro llamado, tanto para hombres como para mujeres, del cuidado de nuestra vestimenta, es por la conciencia que tenemos en la naturaleza pecaminosa de las personas, ¿no? Yo entiendo y yo comprendo, y nosotros debemos entender y comprender que, como cristianos, que el mundo está lleno de gente pecadora, y que hay gente pecadora que sí tiene predisposición a la mentira, al alcohol, a las drogas, y hay gente pecaminosa, pecadora, que tiene cierta inclinación hacia lo sexual, y hacia el pecado sexual específicamente. Entendiendo eso, y entendiendo también, como lo mencionamos en la entrevista pasada, que incluso dentro de la iglesia puede haber quizá alguna persona que está diciendo como eso, en vista de eso, nuestro llamado es a cuidar, a cuidar nuestro cuerpo, y a cuidar también la mente de los demás. Es más, es más un cuidado que debemos practicar para evitar que los demás sigan dando rienda suelta a su naturaleza pecaminosa, ¿no? Es por amor a Dios y es por un cuidado de las demás personas, incluso en los niños, ¿no? En los niños, si yo me he visto de manera inapropiada delante de mi hijo, también puedo despertar su corazón o despertar su mente a ciertas cosas o preguntar ciertas cosas que todavía no son propicias para su edad. Es por un cuidado. La forma de vestir es más un cuidado que una causa directamente de la búsqueda sexual. Gracias, hermana Pastor. Ahora vamos a pasar con la segunda pregunta que es hacia la hermana Angélica. Siendo cristiana, ¿cómo debería reaccionar frente a un abuso sexual? Buenas noches con todos. Creo que ahí tenemos un sesgo que no está siendo igual como hablábamos en la sesión anterior, que hemos tenido. Hemos hablado sobre el hecho de que nos consideramos o inmunes o tal vez inhumanos ya casi. Y hay que tener cierto equilibrio en eso, ¿no? El cristiano sigue siendo humano. Está en proceso de santificación. Está en proceso de llegar a ser la imagen de Cristo. Pero en la etapa del proceso en la que esté igual va a ser afectado porque estamos viviendo en esta realidad. Todavía estamos siendo parte de la realidad del mundo, de la realidad del mundo caído. Somos parte de esto. No estamos glorificados, no tenemos ni un cuerpo ni un espíritu glorificado, ni estamos en la presencia física del Padre ahora. Eso quiere decir que conservamos muchas debilidades y muchas características que no se diferencian de la forma en la que puede reaccionar uno creyente. Sin embargo, también tenemos algunas cosas que son diferentes. Por ejemplo, y Pablo habla sobre esto, ¿no? Y hace una sutil diferencia. En 2 Corintios 4, básicamente, los versículos en los que él habla de sus dolores habla de que tenemos el tesoro del Evangelio, es el tesoro, ¿ya? Lo tenemos en vasos de barro. Ahí está él poniendo justo esas dos cosas en contraste, ¿no? Sí, somos cristianos, sí, tenemos una verdad y tenemos un mensaje único y luminoso, un tesoro, pero lo tenemos en qué? En vasos de barro. Y dice, ¿para qué? Para que el poder de la excelencia de Dios sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados. Y en caso del abuso sexual, creo que el punto, si hablamos ya de un abuso concreto, no solo de los abusos pequeños, la parte final de este versículo 9 que dice derribados, pero no destruidos. y hay allí en estas dos palabras que utiliza la reina Valera una diferencia sutil. Una cosa es estar derribado y otra cosa es estar destruido, pero muchos van a decir que parecen la misma cosa. Cuando una persona sufre de abuso sexual, va a sentir que su integridad ha sido robada, que sus defensas no existen, pero el cristianismo te dice, bueno, tú tienes que recordar, tienes que recordar que hay verdades superiores al dolor que estás sintiendo. Y esa capacidad de recordar no es tan sencilla para el creyente como uno quisiera que fuera. queremos creer que va a ser sencillo, queremos creer que con que nos recuerden nuestros versículos de identidad cristiana, que nos recuerden que la redención nos lo traigan a la memoria una vez ya va a ser. y no es igual, el creyente necesita también el tiempo necesario, la paciencia necesaria. Ahora, ¿cómo debemos, de ahí, cómo debemos a cómo el Señor mismo trata con nosotros? Pues, igual, creo que a Elías, por ejemplo, que sufrió temor grande, él ha tenido su tiempo de depresión y el Señor, ¿qué ha hecho? Le ha dejado descansar, le ha dicho, anda, descansa, duerme, te mando alimento, te mando comida y después ya te digo qué vas a hacer, ¿no? Y ya. A veces olvidamos que el mismo Señor que conocemos ha sido misericordioso con sus siervos cuando han sufrido derrotas tan grandes, caídas, dolores, temores, ha sido tan paciente y tan misericordioso que nosotros esperamos que tengamos una superioridad, ¿no? con el tiempo y pasando el proceso correcto, habiendo recibido la forma en la que uno debería ser atendido o también asumiendo tú y tomándote el reto de darte la oportunidad de creer las verdades del cristianismo día tras día, porque no solo es para el abuso sexual, sino para muchas cosas, en recordar el evangelio una y otra vez, creo que eso es como cristianos nuestra salida y nuestra única forma de sanar el evangelio, el evangelio que te recuerda tu valor, te recuerda tu posición, te recuerda que antes del abuso o después del abuso igual ese valor para Cristo no ha cambiado, ese valor está en Cristo y Cristo no ha perdido nada, Cristo sigue siendo el mismo, entonces el refugio del cristiano siempre está centrado en Cristo, pero hay que ser conscientes de que uno no puede decir ya hace tanto y sigo mal, este, ¿qué me pasa? ¿no? y y sentir que tal vez no estás haciendo lo que debes hacer, yo creo que uno tiene que ponerse a refugiarse más que mirarse si estoy haciendo lo que esperan otros de mí, sino refugiarse y mirar decir, a ver, estoy buscando a Cristo como debo buscarle, ese es el punto y creo que Dios trata particularmente también con cada persona, sea creyente o no sea creyente, el Señor utiliza cada circunstancia por dolorosa que sea, como hemos visto en la serie anterior, no para traernos hacia Él, pero también para obrar ciertos aspectos específicos en nuestra vida y eso es algo que creo que debemos tomar en cuenta, no hay un perfil a una lista así, si hubiera una lista de cumple check el cristiano reacciona así, hace esto, sonriste, perdona, es capaz de hacer esto, en tal mes ya debe hacer esta cosa, después de un año puede hacer esta otra, no es así, el perdón es una obra sobrenatural de Dios, la restauración es una obra sobrenatural de Dios y lo único y lo único que podemos hacer es aferrarnos a las promesas de Cristo en el Evangelio y volver a repasar y recordar eso, eso podría decir yo. Amén, hermana, sí, tiene bastante razón, como cualquier restauración es un proceso, pues, como ayuda de Cristo podemos superar, pero es poco a poco, ¿no? bueno, aparte también la pregunta siguiente que dice, si bien es cierto son más conocidos el abuso a las mujeres, a las niñas, pero también hay abuso a los varoncitos, ¿no? ¿Alguna vez han sufrido quizás algún tipo de abuso también de los varones, no son ajenos al abuso sexual y la pregunta es, ¿cómo afronta un niño un abuso sexual? Y eso quizás podría pedir al pastor Rubén que nos pueda responder esta pregunta. Bueno, a simple vista aparentemente son iguales, aparentemente, pero se sabe que según algunas investigaciones que en realidad los datos exactos de abusos sexuales a niños no son del todo precisos y se asume que en realidad hay muchos más niños que han sufrido algún tipo de abuso sexual que niñas. La razón de ello es porque inevitablemente se considera que las niñas son las más desprotegidas y bueno, en cierta forma lo son y por lo tanto se las protege y se las cuida más a ellas. sin embargo con los niños pues se los expone y se les dice que bueno, es parte de ¿no? Y eso es justamente lo que hace de que muchos niños también hayan sufrido muchos tipos de abuso sexual pero que sencillamente no sean plenamente conscientes de eso. Lamentablemente una parte de nosotros no 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 gusta de señalar algo que está mal cuando se ha convertido en parte de nuestra tradición ¿no? Hablando obviamente no solamente de nuestra condición de pecado sino de nuestra tradición incluso y y es ahí donde muchas veces nos nos cuesta realmente entender qué es lo que Dios quiere y lo que Dios busca para para cada uno de nosotros como por ejemplo agregando un poco a lo que mencionaba Angélica en la pregunta anterior ¿qué pasaría si soy yo alguien que está observando o que soy consciente de que hay o que podría haber algún tipo de abuso sexual ya sea hacia un niño o hacia una niña? ¿qué debería hacer yo? ¿debería quedarme callado? ¿debería hablar? ¿cómo debería reaccionar ante eso? porque obviamente ni lo he visto yo lo he visto cuando he trabajado en algunas instituciones en algunos colegios he visto que si el abuso es hacia una niña pues obviamente todos saltan todos este inmediatamente reaccionan y hasta pueden llegar a denunciar y cosas así pero si ese abuso mismo se está dando hacia un niño todos simplemente lo miran con pena pero no hacen más ¿no? entonces yo creo que hay un problema que no se está tratando y aunque obviamente en las exposiciones aquí nos estamos centrando principalmente en los abusos a niñas en realidad la experiencia puede ser prácticamente lo mismo creo que una de las de las víctimas que más sufre por así decirlo entre niños o niñas con los niños por la cultura machista en la que estamos en la cultura machista en la que estamos especialmente hablando de la cultura peruana el niño no tiene que sufrir y no tiene que ser una víctima entonces si sufre de abuso sexual él está obligado en cierta manera a guardar el secreto por un asunto de un cuidado de su virilidad de su hombría y eso es lo que se les enseña a los niños tú eres un hombre tú tienes que defenderte si te hacen daño no tienes que mostrar esa debilidad aparentemente y es por eso que las que asisten a consultas generalmente por casos de abuso sexual son mujeres los hombres muy difícilmente asisten a consulta por casos de abuso sexual y eso es por la cultura pues no nuestra labor en ese aspecto resaltando un poco de la tensión ya para abuso sexual en el caso de niños es cambiar ese paradigma en el caso de los niños que son niños o sea todo adulto incluso hay adultos hombres que son abusados también sexualmente todo adulto ha sido niño alguna vez y sigue siendo indefenso sea niño o sea niña ambos están en en el derecho por así decirlo de ser cuidados de ser protegidos porque son son indefensos son los más vulnerables en el caso de los niños pues yo le comentaba a mi esposo cuando repasaba un poco esta pregunta y la situación de los niños abusados que es bastante triste porque la cultura feminista también se ha enmarcado en que la mayoría de los abusos es en niños y se ha dejado de lado por completo la atención a los niños entonces no tienen apoyo o tienen una atención muchas veces por sus familias porque sus familias les tienen que guarden el secreto aparentemente para que su imagen no se vea manchada no tienen apoyo quizá de las personas a su alrededor la sociedad tampoco los apoyan mucho entonces en cierta manera están solo lo que afrontan ellos y la afección que tienen es mucho mayor por la carga que demanda de ellos toda la sociedad gracias ahora vamos a pasar con el tema de cómo afecta a a una niña o un niño el abuso sexual empezaremos con el pastor Rubén habíamos habíamos estado viendo un poco el tema de ese tema la semana pasada había indicado que en realidad eso es un problema cada vez más grande que nos está costando está costando mucho no solamente identificar sino que atender a tiempo qué interesante sería que cuando nosotros veamos o haya sospechas de algo se hagan todas las investigaciones y todo el proceso debido para que algo así no llegue a ocurrir porque una vez que la vida de un niño o una niña quede marcada por el abuso sexual de cualquier tipo como ya dijimos la vez anterior inevitablemente va a haber una afección va a haber consecuencias va a haber una alteración en su desarrollo sexual normal pero lamentablemente no se aborda tanto esa prevención el sistema de prevención que existe no es suficiente es bastante carente al menos en Perú y en muchos países Perú no es el único país con un problema serio en eso y ese problema existe sencillamente porque por lo general no hay un sistema que permita detectar reportar y de alguna manera verificar que ciertas personas tengan o no tengan los antecedentes debidos o tengan ciertas predisposiciones hacia alguna conducta sexual peligrosa con niños antes de que ingresen a un colegio antes de que ingresen a atender a niños y cosas así y eso es algo serio entonces cuando me preguntas cómo esto afecta a los niños o a las niñas particularmente porque la gran mayoría de abusos empiezan entre los o mejor dicho ocurren entre los 6 y los 16 años de edad tanto en hombres como en mujeres la gran mayoría ocurre en eso hay abusos previos también hay casos de niños incluso de meses de nacidos que pueden sufrir algún tipo de abuso sexual pero la mayoría la gran mayoría ocurre entre los 5 o 6 años hasta los 16 años la gran mayoría ocurre en eso en el lapso del tiempo entonces justo es en esa etapa en la que un niño está desarrollando y fortaleciendo su identidad como ser humano como como individuo como parte de la sociedad y también está descubriendo su propia identidad como como un ser sexual ¿no? porque es así como Dios nos ha creado hombre y mujer ha creado diferencias sexuales ha creado diferencias cognitivas psicológicas que nos hacen particulares como hombres y como mujeres así que la alteración sexo el abuso sexual perdón y las diferentes maneras en las que se puede presentar pueden producir diferentes tipos de afecciones en los que el niño quizás vaya creciendo con cierta normalidad y asuma que lo que ha experimentado es normal y por lo tanto él lo puede hacer con otras personas también o que de alguna manera genere un rechazo o una refugnancia a todo lo que tenga que ver con la sexualidad o que de alguna manera sencillamente considere que pues su vida no tiene valor y es por eso que hay muchos casos de personas que llegan a terapia no específicamente por el abuso sexual sino que llegan a terapia porque han tenido algún intento de suicidio o han tenido pensamientos suicidas entonces cuando se empieza a escarbar uno sabe que es o logra enterarse de que se debe a una experiencia de abuso previo y obviamente esto hace que la vida he tenido casos bastante complicados donde me decían yo fui abusada desde los 6 años hasta los 12 años desde los 6 hasta los 12 años una chica bueno una joven ya tenía más de 30 años en aquel tiempo y ella me decía durante ese tiempo ¿no? yo me parecía como si todos los días se repitieran o sea no solamente me iba a mal en el colegio y todo lo demás sino que me trataba de enfocar en muchas cosas porque aunque no no había no había violación el abuso sexual en tocamientos en que le obligaban a ella también a tocar en el interés de otra persona hizo que en su mente y en su corazón hubieran tantas confusiones respecto a ¿por qué mi madre permite que pase esto? ¿por qué no me escapo? ¿esto es toda la vida? ¿nací para esto? ¿crecí para esto? ¿o esta es la vida que yo merezco? y ese tipo de preguntas y cuestiones hicieron que básicamente esos 6 años de su vida estuvieran tan cargados de dolor de sufrimiento que cuando ella creció un poco más y pudo hacer un alto a eso a sus 12 años de edad cuando ella pudo hacer un alto a esto sencillamente no sabía cómo vivir porque en cierta forma el abuso sexual no era exactamente diario pero cotidiano se había convertido en parte de su rutina y fue complicado para ella superar eso obviamente pasaron muchos años hasta que ella recién se dio cuenta de que tenía un problema ella que creía lamentablemente que terminando con el abuso o deteniendo el abuso de esta persona ella iba de pronto a estar bien pero en realidad no entendía que todo lo que había cargado iba a ser algo que le iba a acompañar por más de 20 años después ¿no? entonces creo que cuando hablamos de las consecuencias más que las consecuencias debemos más que centrarnos sencillamente en las consecuencias deberíamos centrarnos sabiendo cuáles son las consecuencias cuánto mayor cuánto mayor cuidado cuánto mayor cuánto más meticulosos cuánto más estrictos cuánto más minuciosos debemos ser cuando sabemos que hay personas conocidas o desconocidas que van a estar al cuidado de nuestros hijos o de menores de edad ¿no? porque obviamente como ya les indiqué el riesgo es muy alto y las consecuencias pues no serán fáciles de llevar la parte del día de la necesidad hermana que Felicita, ¿qué nos podrías decir acerca de la pregunta? ¿Es algo que agregar? A mí me pareció muy completo lo que ha dicho el pastor Rubén. Creo que sobre todo porque él está enfocando desde el punto en el que no queremos. Yo creo que hay una voluntad ahí escondida. Y es que nos da miedo. Porque sí sabemos, sí sabemos qué consecuencias hay, como dijo él. Sí sabemos cómo está. Lo podemos ver en los niños. Vemos cómo cambian. Uno ve cuando hay un ensimismamiento o a veces un cambio de conducta particular. Nos damos cuenta, pero no lo queremos aceptar. Y ese autometirnos nos hace perpetuar ese círculo. Creo que las medidas prácticas es a lo que deberíamos nosotros darle más, más, que digamos, más peso cuando nos pongamos a pensar en las consecuencias. Porque dejemos de negarnos. Eso es lo que yo podría añadir. Creo que tenemos que ser valientes para reconocer que esta realidad y estas consecuencias se dan en las personas que conocemos y que amamos muchas veces, podemos ver a nuestro costado, podemos vernos a nosotros mismos, podemos ver a nuestra familia y darnos cuenta de que esto está pasando. Esto es algo que está muy palpable, muy cercano y que tenemos que tomar medidas para eso. Básicamente, Angélica me ha hecho recordar que una vez escuché a alguien decir que le costaba asumir que su hija había estado siendo abusada y ella ya sabía que su hija había sido abusada. Y ella me decía, yo no quería reconocerlo porque no podía imaginar, no podía lidiar con la idea de que no fui lo suficientemente cuidadosa como madre para prevenir a mi hija de esa situación. Como no quería asumir que yo había fallado como madre, prefería hacer como si nada hubiera pasado, como si nada estuviera pasando, ¿no? Bueno, pero cuando llega a estallar la situación, pues obviamente muchas madres se culpan más o tienen más la vergüenza y su vergüenza a veces se convierte en un impedimento para que puedan actuar correctamente. Hermana Kimberly, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, el efecto de la depresión en jovencitas, el hecho de no querer dejar de comer para poder autocastigarse en ellas mismas? ¿Y por qué un niño calla el hecho de ser violado y recién habla, por ejemplo, en la juventud? ¿Y eso cómo afecta también a la hermana Kimberly? Bueno, como dice mi esposo, todos en algún momento llegan a hablar. El punto del secretismo en el caso de los niños, y en la mayoría de casos se da porque la mayoría de agresores son personas cercanas, pues no, es el papá, la mamá, el hermano, el tío, la tía, el primo, la prima, que, pues, es el temor a, en el caso de los niños, el temor habitual de que sus padres se separen por su culpa, el temor habitual de romper los lazos familiares, y si en algún momento llega a decirlo o a intentar decirlo, porque los niños son así, ¿no? O sea, a veces no dicen cosas directamente, sino que como que cuentan una pequeña historia o algo, intentan decirlo y ven que la reacción de los padres es diferente a la que ellos esperaban, si prefieren guardar el secreto, ¿no? Y la afección en esos casos o la afección directamente del abuso sexual va desde problemas físicos, ¿no? Y problemas físicos muy marcados. La mayoría de las personas que han sufrido auto sexual somatiza el secretismo, somatiza la frustración, la impotencia de no poder defenderse aparentemente, lo somatiza y, pues, se manifiestan problemas, en problemas orgánicos, problemas físicos, hay problemas psicológicos, se dan problemas como el de la depresión que mencionaste, se dan problemas de trastornos alimenticios, ¿no? De la mortificación del cuerpo, porque llegan a considerar que el cuerpo no vale, no hay un sentido para el cuerpo, no hay un sentido de cuidado, no hay un sentido de pureza, no hay un sentido de limpieza, no hay un sentido absoluto de nada de eso. Y es por eso que los problemas a nivel psíquico, a nivel emocional, son bastante fuertes, dejan una carga y una marca muy, muy profunda. Y más aún cuando el agresor ha sido un papá o una mamá, o cuando los padres no dieron el apoyo que los niños o la víctima esperó en su momento. Y las consecuencias espirituales son aún mucho más difíciles, porque a estos chicos les cuesta entender la idea de gracia, ¿no? La idea de un Dios soberano, la idea de un Dios justo, que castiga el pecado y que recibe y que acepta a las personas al margen de su condición. Y es difícil para una persona en esos casos entender eso. Pero cuando lo llega a entender también es maravilloso, porque entendemos que esa obra es sobrenatural, no es natural. Y ahí ya hablaríamos del proceso de restauración. Y aunque las consecuencias son muy fuertes, pues sí hay una salida o sí hay una esperanza para esos chicos. Sí, creo además que nuestro problema usualmente está también ligado a que solemos estigmatizar en cierta forma o hacer un estereotipo o un prejuicio de los adolescentes diciendo bueno, seguro tiene sus problemas porque en la adolescencia es rebelde o seguro está en su etapa de gótico, de chico roquero y simplemente por eso está actuando de esa manera. Pero no nos damos cuenta que sencillamente en la adolescencia, o lo que se conoce como la adolescencia, o básicamente entre los 10 y los 17 años, muchos chicos llegan a ser más conscientes del problema y llegan a tomar cierta autonomía y a rebelarse no porque recién, digamos, quieren rebelarse, sino porque ahora se sienten quizás con la fuerza, con la capacidad de poder escapar si es que siguen o tratan de forzarlos a seguir en el abuso. Algo que mencionó mi esposa al principio, y lo ratifico, todos, al menos en mi experiencia y según los casos que se han estudiado y se han registrado, todos los niños en algún momento que han sufrido abuso sexual, todos han hablado, todos, absolutamente todos. Y como es un tema tan delicado, probablemente a la primera vez que ellos noten cierto rechazo o cierto corte o cierta censura a lo que están diciendo, no lo volverán a hacer. Y claro, lo hablan mucho tiempo después o se rebelan de otras formas o buscan una forma en la que ellos transmitan lo que han vivido, pero no es que no lo hayan hablado, sino que lamentablemente no fueron escuchados a tiempo. Y por eso el texto de Proverbios, ¿no? Proverbios 31, lo que la mamá le dice a Lemuel, o al rey Salomón probablemente, que le está diciendo, ¿no? Levanta tu voz, por el mudo, por el desvalido, por el excitado. Levanta tu voz. Porque probablemente otros no le harán caso, o otros considerarán que es una fantasía, que es un tonto, que es algo que está inventando, como conversábamos la semana pasada, pero no es así. Así que, cuán importante estar atentos a lo que los niños puedan decirnos respecto a eso. ¿Algo más o más para pasar acá? Yo sí que tengo la pregunta. Pastor, o el managélico, el managélico, el managélico. ¿Por qué es que los niños, el hecho de haber sufrido abuso sexual, son más despiertos en sus cuerpos o atracciones físicas hacia otra persona? ¿O como que empiezan tocamientos hacia otros compañeritos, otras compañeritas? ¿A qué se debe esa reacción? Bueno, eso se debe principalmente a que... Yo le explicaba la semana pasada que básicamente es como si todos tuviéramos un desarrollo sexual así, ¿no? Vamos empezando, no vamos siendo muy conscientes, conforme vamos llegando a los 6, 7 años, cada vez vamos empezando a ser más conscientes, más conscientes de nuestra sexualidad, hasta llegar a un punto en el que entre los 17, 21 años, llegamos a plena conciencia de la sexualidad y de todo lo que implica nuestra sexualidad y en nuestra relación con otras personas. Pero eso es algo que se logra, como les dije, entre los 17 y los 21 años. En algunos casos, quizás a los 14 años. Cuando hay abuso sexual, lo que ocurre es que a un niño o a una niña se le esfuerza a ver su cuerpo como lo ve un adulto. Ahí está el problema. Al niño se le esfuerza a ver el cuerpo de otra persona o asumir su propio cuerpo, no como un cuerpo para jugar, como lo piensa un niño, ¿no? O para pelear o para trepar, sino como un objeto para satisfacer, para curiosear o para, en cierta forma, exhibir. Cuando hay esa alteración, básicamente, yo les decía, ¿no? Que vaya así, poco a poco, subiendo, como una representación gráfica. De pronto, hay una pequeña perturbación y de ahí, básicamente, no hay un toque. O sea, básicamente, muchos, no pasa con todos, pero muchas personas que han sufrido algunos tipos de abuso más fuertes pueden llegar a desencadenar diferentes tipos de comportamientos en el que busquen tratar de recrear lo que en algún momento experimentaron cuando eran niños, ¿no? Metiéndose en muchas otras perversiones y en lo que se conoce como parafilias que terminan destruyéndolos en su gran mayoría, ¿no? Entonces, básicamente, lo que pasa es eso. O sea, es enseñarle a un niño a ver las cosas como un adulto. De la misma manera, como si yo a un niño de 8 o 9 años le doy un arma de fuego de verdad y le hago disparar a otras personas. Obviamente, él va a tener una visión más cruda de la vida y del tema de la violencia. No que se va a ser un psicópata, pero sí se va a ser más insensible o menos sensible a la muerte, al sufrimiento de otra persona porque sencillamente será algo que experimentó desde muy pequeño. Y al haber ese quiebre, esa ruptura, inevitablemente se va a producir una alteración en todo su desarrollo. De igual manera, si yo a una niña, a una pequeña o a un niño despierto eso en él cuando todavía es muy pequeño porque inevitablemente va a pasar. Si incluso, yo lo he visto, incluso en chicos de 17, 18 años, a veces cuando se les pone ciertas cosas cuesta cierto decor o cierto pudor, imagínense hacerlo en un niño. ¿Cuánto más hago? Ahora, ya les había mencionado que nuestra cultura, que está muy sexualizada, pues pareciera como si esto se hubiera en cierta manera normalizado, pero eso no significa que, pues ya, debemos dejarlos porque sí, ¿no? Sino que por el contrario, deberíamos ser más cuidadosos de los contenidos que ingresan a nuestra casa por la televisión, por los celulares y por tantas cosas, porque incluso los juegos de niños, incluso las historias de superhéroes, de tantas cosas, están altamente sexualizados y les enseñan a las niñas de que su cuerpo es un objeto que deben lucir, que es un, es un, una pieza de intercambio, una moneda de intercambio y a los chicos les enseñan que de igual manera, las chicas tienen algo que ofrecer físicamente y que es básicamente lo único que pueden ofrecer. Entonces, esa alteración que existe en el pensamiento, eso es el pensamiento que se vende, no es lo que digo que yo pienso ni que debemos difundir, eso es lo que se difunde. Y nosotros debemos estar atentos a eso para que aún aquellos que tienen niños o tienen familiares cercanos o personas sean muy cuidadosos con esto, ¿no? Es uno de los problemas que, como ya les dije, existen en prácticamente gran parte de los dibujos hoy en día, desde animes hasta de superhéroes, Marvel, DC e incluso de Disney y tantas cosas, hoy en día cada vez hay una mayor exposición y distorsión de las distintas, ¿no? Con mi esposa nosotros tenemos la política de que evitamos, si es que mucho procuramos ver películas que son recomendadas de 13 años para abajo, ¿no? O sea, si una película tiene 16, obviamente de preferencia no la vemos o revisamos qué tipo de contenido tienen para evitar verlo, como mencionó mi esposa la semana pasada. Entonces, casi siempre vemos películas así, ¿no? De 13 para abajo, que son películas pues que no tienen escenas sexuales, ni violencia fuerte, nada de eso, películas aburridas, como diría la mayoría de personas, ¿no? Tienen más entradas en trama o historias, relatos basados en la vida real, cosas así. Pero encontramos una película de 7, o sea, recomendada para personas o para niños de 7 años en adelante, que era una película romántica, entre comillas, y yo no la vi desde el principio, mi esposa la vi desde el principio, y me dijo que prácticamente entre las primeras escenas que aparecen, es una pareja de homosexuales que se besan. 7 años, ¿no? Entonces, ellos están diciendo, en lo que el mundo nos está diciendo es, no, esto es algo que un niño puede ver, esto es algo que un niño puede asimilar, esto es algo que un niño debe ir entendiendo como normal. Claro, que un niño dice, ah, esto está permitido para niños de 7 años, yo tengo 7 años, y se pone a verlo, entonces, inevitablemente eso es eso, ¿no? Ahora, sin considerar todas las cosas que son para mayores de 14, y que se difunden en la televisión en horario infantil, y que obviamente, pues, la gran mayoría de nuestra población está aquí. ¿Cuánto cuidado necesitamos tener al respecto? Yo quería pedir respeto a eso, ¿no? Como Rubén ha pasado a dos lados diferentes, voy a agarrar primero una parte antes de que me olvide, y es el asunto de que hay un abanico muy amplio de reacciones que puede tener tanto niños como niñas al abuso, ¿no? No podemos simplemente tener una, no es tan fácil decir, ¿no? La forma en la que reaccionan es que se hacen, están sobreestimulados, y entonces van a tener más reacciones a lo físico, o van a tener una conducta más sexualizada a temprana edad. Es lo más común, quizás, pero no siempre es eso, ¿no? Entonces, hay niños que más bien se retraen, hay niños que ya no quieren saber absolutamente nada, hay niños que lo muestran de otra forma, ¿no? Y Kimberly mencionó, somatizan, se vuelve, lo muestran con enfermedades incluso, ¿no? Desarrollan conductas que uno dice, bueno, este niño tal vez tiene, algunos incluso les dicen, bueno, creo que tiene retraso, otros que tiene otra, tiene problemas de concentración, y no se nota en conductas tan obvias, no siempre es así. Entonces, uno tiene que estar como que más atento, ¿no? Y cuando crecen estos niños, también van a desarrollar cosas muy particulares, de acuerdo a distintas cosas que están en su ambiente también. Cada uno va a decidir, y creo que esa es una de las cosas que uno ignora, ¿no? Es el hecho de que uno tiene el poder de decidir también, y no se nos dice eso, ¿no? No se nos dice, no se nos recuerda. Y yo puedo elegir si me quedo en el rol de víctima o no. Puedo elegir si sigo diciendo que soy víctima, y si tú te quedas en ese rol de víctima, uno de mis amigos me dijo, eso con palabras bien duras, me dijo así, ¿no? Bueno, apestas a víctima, entonces los que están en el papel de depredador te van a oler y van a venir y te van a cazar. Y ese es un problema, ¿no? Porque una vez me lo dijo porque me robaron, y yo ya estaba con el trauma del robo, ya me agarraron en Lima a golpes, y yo estaba con el trauma del robo. Y me dijo, pero no hagas esto, o sea, no te pongas así, tiesa, cada vez que, porque ya te van a ver, estás con miedo, peor te van a agarrar. Y en caso de cualquier tipo de abuso, básicamente es eso. Pero no estamos conscientes, y no le ayudamos al resto de las personas tampoco a estar conscientes, que pueden elegir si siguen o no siguen en esa posición, que pueden decidir tomar otra posición. Nuestra mente se cierra y queremos quedarnos solo en esto, que es lo que está, entre comillas, aceptado, estipulado, ¿no? Y por eso nuestra sociedad se ha agarrado a ese mundo. Kimberly mencionaba el asunto del feminismo. El feminismo nos ha victimizado a las mujeres, muy bien, todas somos víctimas, y los hombres son los abusadores. Y eso es poner las cosas demasiado fácil, ¿no? La realidad no es tan sencilla. La realidad es que todos tenemos un potencial de ser victimarios y también de ser víctimas. Y todos tenemos las dos cosas allí. Y podemos elegir, no ser ni victimario ni víctima, podemos elegir muchas otras cosas. Y en ese camino también recordar eso. Y al final lo que mencionó Rubén también es el hecho de que cuando nosotros estamos hablando de cómo se muestra para la sociedad, cómo nos educa la sociedad para el abuso, para sostener el abuso, creo que para ellos también es una forma de producto económico. No quiero sonar conspiranoica, pero una vez uno de mis pastores me dijo, a ver, dime, ¿quiénes compran más, varones o mujeres? Me dijo él. Y yo le dije, esto suena machista. No, estadísticamente yo te digo que las mujeres compran más, me dijo, porque ustedes siempre están comprando cosas que los hombres no comprarían. Pero están haciendo que tanto hombres compren tanto como mujeres y es más, se conviertan en homosexuales que compran más que las mujeres todavía, porque son más femeninos, son más delicados que las mujeres. Y él nos dijo, no, es cuestión de pensar por qué es tan conveniente para el mundo que la sociedad piense y normalice este tipo de conductas. Entonces, yo creo que si hubiera un emprendimiento serio, real, de la sociedad por controlar, por educar, por proteger y hacer una cultura de protección en la sociedad, si hubiera un intento real, entonces habría pues un control en los medios, ¿no? Cosas que nos ponen, pero no, no hay ningún control, ¿no? Nosotros, mi generación de viejitos que llevamos para los 40, todos somos fans de Goku, pero no porque lo empezamos a ver de mayores de edad. Y Goku, dando ese ejemplo, ¿no? Se nos ha puesto desde que teníamos seis años. Y cuando tú preguntas en Japón, ese es un anime de categoría C, es para ver desde los 16, porque tiene escenas sexuales y tiene alusiones bastante subidas de tono, ¿no? Pero acá te lo ponen en televisión abierta para que lo vea al chiquito sin ningún criterio. Entonces, a la sociedad no le interesa mantener eso. Y quizás ya me estoy yendo para la otra pregunta, pero creo que uno debe ir pensando más o menos en que las consecuencias que nos afectan como personas no solo son tan, no es tan sencillo, ¿no? Hacer un perfil, ¿no? Va a presentar estas y estas conductas. No es tan claro. Bueno, yo quería agregar, en el caso de los chicos que presentan esas conductas, creo que el problema es que muchas veces los padres o las personas que perciben esas conductas empiezan a censurarlos, en lugar de hallar la causa por la que el niño está actuando así, ¿no? Y es por eso que el abuso sexual no se descubre rápido, porque los niños a veces no hablan con su boca, pero sí hablan con sus hechos y con sus acciones, ¿no? Un niño de cinco o seis años que está sufriendo esas conductas debería alertar a un papá, a una mamá, a un profesor, a un docente, ¿no? Debería ser un signo de alerta a un psicólogo o a alguien dentro de la institución educativa, que es que sea una institución educativa. Y ese es el problema, ¿no? La sociedad peruana también nos enmarca en atacar el problema, por así decirlo, pero no buscar la causa del mismo, no buscar la... O los síntomas. Claro, los síntomas, o por qué se está originando esa conducta, ¿no? Y es un llamado de atención también a los papás para que puedan estar atentos a esas cosas. Si veo que mi hijo o mi hija, que yo he tenido ciertos cuidados con él, que no ha estado siendo expuesto a cosas sexuales que hice en la tele, que soy muy rigurosa en esas cosas, y empiezo a tener esas conductas extrañas, por así decirlo, entonces debe ser un signo de alerta para investigar, para ver qué fue lo que pasó, por qué se está suscitando eso. Quizá fue expuesto a algo de manera inadecuada y no nos dimos cuenta, para evitar que siga siendo expuesto, ¿no? Quizá no fue necesariamente un abuso, pero sí una exposición a algo, para evitar esa exposición, para que mi hijo continúe con su desarrollo normal, ¿no? Y es eso, una... Esas actitudes o esos comportamientos no deben alertarnos en el sentido de este niño malcriado o cochino que empieza a hacer esas cosas, sino debe alertarnos en el sentido de por qué está pasando eso, ¿no? Y lo que hablaba la hermana Angélica hace rato, la idea de misericordia, ¿no? Empezamos a censurar y a castigar al niño de que es un pecador y esto, y que es un cochino y lo apartamos y este punto y ahí se solucionan los problemas, que es lo que hacen las instituciones educativas, ¿no? Al malcriado ya lo expulsamos y nos ahorramos el problema. Pero no es el punto, no ayuda. No ayuda al niño, no ayuda a la persona, ¿no? No los ayuda emocionalmente, físicamente. Los sigue exponiendo al problema y no trata el problema en sí. Sí, y justamente estaba recordando, ¿no? El hecho de que ahora en el mundo está normalizando, ¿no? Como el pastor Rubén habló en los dibujos animados, en las películas para niños, la homosexualidad, y ahora se viene algo peor, que es la pederastia, que estoy escuchando bastante fuerte en estos tiempos, ¿no? Y cómo, entonces, cuál sería la responsabilidad de los padres frente a esta situación, porque muchas veces los papás, por el trabajo, por lo que sea, se van de la casa y le ponen el cable, ¿no? Para que ellos puedan distraerse, pero sin saber que le están adoctrinando, se podría decir a los niños, a que, pues, una relación entre mujeres, entre dos mujeres, o dos mamás, o dos papás, para ellos sea normal, y están creciendo con este pensamiento. Entonces, ¿qué nos podría decir, hermanos, acerca de esto? Me sorprende esta duda, porque es muy importante también, ¿qué responsabilidad tienen los padres frente a eso, no? A dejar a los niños a ver la televisión, en el internet, ¿qué nos podrían decir sobre eso y la pederastia que ahora últimamente está, pues, ganando terreno, como se dice aquí en el mundo? Bueno, agregando lo que ya había hablado mi esposo anteriormente, creo que la carga de ser padre en estos tiempos es mucho mayor, porque la exposición de los niños está por todos sitios, ¿no? Nosotros tenemos un hijito pequeño y procuramos tener los cuidados debidos aquí en casa, ¿no? Que no se exponga, incluso en las noticias, ¿no? Porque a veces decimos ya vamos a ver noticias y no hay nada bueno, empiezan a golpearse, a pelearse y esto y el otro. Y el cuidado que nosotros desearíamos tener con nuestro hijo muchas veces se escapa de nuestras manos, pero sí es un llamado de atención para tener el cuidado en lo que demanda de nosotros, ¿no? En lo que demanda, Dios nos ha mandado a cuidar de ellos, a proteger sus mentes, a proteger sus corazones en la medida en que podamos, ¿no? y el rol que desempeñan los padres es eso, de escuderos y protectores y aunque la sociedad va a castigar eso y va a mitigar eso y va a decir que somos unos exagerados canturrones que es lo que nos han dicho muchas veces, ahí está, ¿no? La convicción, la importancia de la convicción de los padres, ¿no? Que tan convencidos están los padres de ir contra cultura, de ir en contra de las tradiciones familiares incluso, de ir en contra de las familias incluso, porque nos ha tocado a veces decir, ¿no? Apaguen eso en una reunión familiar porque pues la sociedad peruana está acostumbrada o la sociedad en general está acostumbrada a reunirse, a conversar, pero teniendo la tele prendida, teniendo videos prendidos por aquí, por allá, por todos sitios y los niños están expuestos a eso, ¿no? Si le ponen un montón de luces a un niño obviamente va a querer verlo, no puedo taparle los ojos ni ponerle cinta en sus ojos para que no vea, ¿no? Él no va a saber discernir, los niños no van a saber discernir entre esto está bien, esto está mal, no papá, esto está mal, esto está bien, mi deber como mamá, el deber de mi esposo como padre, eso es, ¿no? de proteger y de ver. A veces hemos llegado a casas donde están viendo dibujitos, pero son dibujitos, ¿no? O sea, son dibujitos, ¿cuál es el problema con eso? ¿no? No hay problema y nosotros le decimos no, él no puede ver hasta que nosotros no lo hayamos visto primero. Si nosotros lo vemos primero y vemos que no hay nada que pueda alterar su noción de la realidad en primer lugar, no hay nada que pueda alterar su noción de lo que es verdad y lo que le hemos venido enseñando hasta ahora, entonces, bueno, es algo que puede ver. No es que es lo que nos han dicho y es una de las críticas más duras que todos nos han dado, por así decirlo, que es el hecho de no, va a crecer en una urna y luego cuando crece que conozca el pecado y la vida real puede enfrentar y va a ser un choque más fruto, sino que es una exposición controlada en el que él sepa que hay cosas malas porque a veces le decimos, Eso es malo o malo y punto. y él tiene dos años así que cuando ve alguna cosa inadecuada dice, no, papá, eso es malo o malo, malo o malo, dice, ¿no? Y es lo que le hemos podido explicar en esas palabras para poder atender directamente un problema. Pero igual, sabemos que va a estar expuesto a muchas cosas y es la función de los padres el estar atentos a esas situaciones, ¿no? El cuidado y la carga que recae sobre los padres hoy en día es mucha. Yo recalco la convicción. Un papá, una mamá, un cuidador debe tener esa convicción de amar a Dios y seguir al llamado de Dios de la paternidad o de la maternidad cumpliendo su deber por encima de lo que la sociedad, de lo que la familia o de lo que las caiciones puedan decir. Jesucristo fue un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Fue contra todas las tradiciones que se podían ir en su tiempo y aunque había gran parte de verdad en esas tradiciones pero el día con muchas eran dañinas, ¿no? Y debemos seguir su ejemplo, ¿no? Con amor, con respeto, con humildad, proteger el corazón de nuestros hijos, ¿no? Y si a veces vemos que no hay respuesta por parte del resto, no hay respuesta por parte de las otras personas orar, perdonar y seguir cuidando el corazón de nuestros hijos, porque en fin de cuentas lo que le enseñemos entre los ocho, nueve, primeros años de su vida va a ser vital para todas las decisiones que va a afrontar a lo largo de su vida y sí, en algún momento quizás exponga pero sabrá discernir entre lo que debe ver y lo que no debe ver y también sabrá aprender a controlar su corazón porque aunque el dominio propio es una obra y un fruto del Espíritu Santo podemos ir entrenándolo por así decirlo desde pequeño por ciertas cosas incluso en la comida en muchas cosas y es importante es muy importante el cuidado y la convicción que tenga un papá o una mamá para proteger el corazón de sus hijos como mencionabas lo de la pederastia esas cosas ahora se está viendo está viendo una avalancha de información respecto a eso aparentemente buena en algunos casos pero que de todas formas es una avalancha de información porque se siguen replicando imágenes que no deberían replicarte cuando deberían simplemente ser censuradas y sacadas de los medios pero se siguen replicando las imágenes y eso es lo que con mi esposo comentábamos una vez a veces hay hermanos hermanas creyentes que dicen no yo estoy en contra de la homosexualidad pero publican fotos de homosexuales en poca ropa y esas cosas entonces seguimos replicando la mentira en lugar de ir en contra de ella y tener cuidado con esas pequeñas cosas quizá pero hermana yo estoy hablando de que estoy en contra de la homosexualidad pero tener cuidado con esas pequeñas cosas no sabemos si quizá en un descuido yo puedo dejar mi celular por ahí mi hijito lo dejé prendido y mi hijito puede ver esa imagen y se queda ya con esa imagen en la mente porque es una imagen bastante fuerte entonces tener ese cuidado al menos nosotros como creyentes tener ese cuidado con los más pequeños con las cosas a las que los exponemos con las cosas que escuchan también a veces estamos en casa y un vecino pone su reggaetón fuerte con palabras obscenas entonces mi esposo tiene que estar yendo y poniendo una música en cierta manera más fuerte dentro de casa que a veces puede perturbar por el sonido fuerte pero que va a librar nuestras mentes porque lo hacemos por un cuidado de nosotros también y también va a cuidar el corazón de nuestro hijo y aunque somos conscientes que muchas veces hemos fallado en eso nos ha faltado convicción muchas veces de ir en contra de la familia de no molestarlos de no incomodar pero estamos aprendiendo y esa es la constante que debemos aprender y seguir manteniéndonos firmes en la convicción de cuidar el corazón de los más pequeños debemos recordar que no podemos proteger a nuestros hijos de todas las cosas eso es inevitable yo sé y algunas personas siempre nos han dicho no nos tienen una burbuja y esto yo sé lo que estoy haciendo y la manera en que expongo a mi hijo a realidades crudas a veces pero lo hago tal como decía mi esposa en una exposición controlada ¿qué significa eso? de que lo expongo no solamente bajo mi supervisión sino estando yo ahí presente para explicarle las cosas sin embargo muchos padres sencillamente los exponen o ni siquiera saben que los están exponiendo y tampoco hay alguien ahí para explicarles qué es lo que está pasando y son esas dudas y esas confusiones que quedan en ellos las que ellos en algún momento llegan a asumir como verdad o sencillamente quedan ahí sin saber qué decir al respecto y empiezan a ocultar ciertas cosas que hacen porque se sienten extraños respecto a eso pero no saben exactamente por qué eso está mal entonces lo primero es eso yo sé que no voy a poder protegerlo de todas las cosas tampoco quiero hacerlo yo simplemente quiero prepararlo para eso y como padres es algo que necesitamos considerar hay tres cosas que me vinieron a la mente cuando hicieron esa pregunta lo segundo eso es lo primero que como padre tengo esa responsabilidad ese deber de cuidar de él de hacer una exposición controlada cada vez irlo exponiendo más 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 dependiendo de su desarrollo de su comprensión del mundo del mundo real y también comprendiendo cuánto él conoce de la palabra de Dios ¿no? recuerdo que hace algún tiempo atrás una joven me decía de la iglesia me decía pastor yo no quiero ir ya a la universidad porque cada vez que voy allá siento como que me dicen tantas mentiras y tantas cosas y yo sé que eso no es lo que dice la palabra de Dios y decía muy bien entonces lo que tienes que hacer porque tienes que ir a la universidad con ese profesor lo que tienes que hacer es ir a la universidad y cuando regresas a casa tomas una buena porción de antídoto una buena dosis de antídoto y entonces estás preparada para hacer frente a las mentiras que escuchas entonces si estuviste escuchando un par de horas a profesor decir tantas mentiras o tonterías entonces tómate un tiempo para escudriñar la palabra de Dios de igual manera de manera que puedas en tu corazón y en tu mente hacer dar una respuesta a las mentiras que te han planteado ¿ok? entonces eso básicamente eso sería el primer punto el segundo punto es que creo que tenemos un problema mucho más grande en nuestras manos que es el problema de la paternidad sencillamente hoy en día es tan difícil encontrar padres que se hagan cargo de sus hijos realmente realmente es 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 tan difícil ¿no? como ejemplo la Biblia dice que dice ¿no? este mujer virtuosa ¿quién la llerá? ¿no? porque su estima sobrepasa largamente la vida preciosa y yo digo que un joven podría encontrar entre comillas una joven virtuosa muy inteligente de una familia medianamente acomodada creyente que ama al Señor se casa con ella pero cuando tienen hijos ella va a despreciar su maternidad y va a preferir seguir su vida profesional o va a dar prioridad a cualquier otra cosa menos a sus hijos o menos el cuidado de los niños y la formación de los hijos ahora no tengo esa concepción machista no la mujer solamente a su casa lo que estoy diciendo es que hay un asunto de prioridades hay cosas que perderás si no le dedicas el tiempo en el momento debido yo sé que el tiempo que ahora tengo con mi hijo no lo podré tener cuando él tenga 10 ni 15 ni 20 ni 30 años que ahora es el tiempo que yo tengo para él y sé que debo proveer así que la principal responsabilidad o el principal cuidado de proveer es mío y el principal cuidado de cuidar de guiar en los primeros años en los primeros años corresponde a la madre ¿no? y conforme el hijo va creciendo pues obviamente ya voy asumiendo cada vez un rol mucho más activo mucho más participativo porque ya tendré que sacarlo y llevarlo a muchas otras experiencias pero lamentablemente es tan difícil encontrar no solamente padres hoy en día incluso es encontrar tan difícil encontrar madres que estén dispuestas a asumir su rol de la maternidad y nuevamente esto como consecuencia del feminismo que le ha hecho creer a muchas mujeres que ser madre es algo de poco valor que dedicarse a criar a sus hijos es algo que deben menospreciar que es mucho mejor salir que estar cuidando a sus hijos y yo he tenido y yo he tenido el gusto de conocer a mujeres profesionales exitosas que cuando tuvieron a sus hijos dejaron literalmente todo para dedicarse a sus hijos tuvimos justo en tiempo de verano una señora que médico también dejó o tenía ahí pero principalmente sus hijos y estaba ahí era una de las pocas mamás que participaban en los talleres que nosotros hacíamos y para mí era algo admirable realmente porque yo decía esta mujer podría estar ganando dinero trabajando como médico haciendo un montón de cosas pero prefiere estar aquí y no era simplemente por el cuidado de su hija porque realmente obviamente cuidaba a su hija era por el hecho de entender que ese tiempo era importante y que ella no simplemente quería dejarlo en buenas manos porque mi esposa y yo estaban a cargo de este grupo sino que ella quería ser parte de ese proceso que diferente que diferente realmente porque cualquiera puede ir y pagar no sé el mejor colegio donde los profesores han recibido las mejores calificaciones en evaluaciones y todo lo demás donde los profesores han sido bien evaluados por psicólogos han sido investigados y todo para que sepa que no hay ningún peligro pero sencillamente irlo dejarlo ahí y el padre desconocerse o deshacerse de la responsabilidad que tiene como principal cuidador cuidador primario se le conoce en psicología como principal cuidador y como principal ejemplo que esos niños se guían entonces creo que el problema muy grande está en eso y en que hay obviamente muchos niños que crecen con padres que no los quieren tener hay muchos niños que vienen a este mundo con padres que sencillamente no están dispuestos a consumir su paternidad o que no están preparados porque son demasiado jóvenes y todo eso genera una ola de tantas cosas que ahora mismo no nos alcanzaría el tiempo para hablarlo pero que sencillamente nos demuestra que la cadena de malas decisiones y de riesgo es mucho más grande y nos damos cuenta que tal como dice la escritura realmente el pecado está tan enraizado en nuestra naturaleza que prácticamente todo lo que tocamos destruimos y vamos arruinando así que el segundo punto es ese primero el tema de mi rol como padre de proteger segundo la gran necesidad de padres que quieran ser partícipes de la formación de sus hijos y en tercer lugar está el hecho de que eso es una consecuencia del segundo como no queremos hacernos parte de eso pues al final no vamos a tomarnos la rigurosidad ni el tiempo para poner a nuestros hijos en buenas manos si es que en el peor de los casos supongamos que tenga una situación muy complicada yo tenga que salir a trabajar mi esposa esté muy delicada de salud no estemos cerca de nuestros padres o de algún familiar cercano de confianza que tengamos que ponerlo en las manos de otra persona muy bien muchos padres como sencillamente lo más que quieren es deshacerse de esa responsabilidad y he visto así ¿no? sabes que no me molestes prende la tele y deja de fastidiarme como vemos que muchos padres reaccionan así obviamente tampoco tienen el cuidado para saber en manos de quienes ponen a sus hijos y y esto bíblicamente lleva a asegurar y afirmar que la responsabilidad es directamente de los padres la responsabilidad es directamente de los padres ahora hay excepciones siempre hay excepciones porque bíblicamente hay excepciones pero si bien un padre yo como padre y lo digo con mucho cuidado porque sé que también me puede pasar también te puedo tener también podemos tener esta experiencia puede que yo no haya podido prevenir pero la forma como afronten y bien yo me entero que yo sepa de esto realmente marcará un punto muy importante para que mi hijo sepa quizás en algún momento le pasó algo pero que aunque su papá no supo en el momento que su papá se enteró o que sus padres se enteraron de esto estuvieron ahí para cuidarlo para atenderlo y tomaron las medidas necesarias para proteger de él esa seguridad y esa convicción a él le ayudará a que si en algún momento está en riesgo sabrá a quién correr para pedir ayuda o sabrá que algo está mal o sabrá sencillamente manifestarse a quien pero si el niño sufre algo nadie está ahí para socorrerlo vuelve a pasar nadie dice nada nadie hace nada entonces el niño sigue sintiendo que está desprotegido en el 99.9% de los casos la responsabilidad es directamente de los padres ya sea por acción directa de ellos o por negligencia de ellos creo que en el mayor de los casos sería por negligencia hay curiosas excepciones pero en esas curiosas excepciones también tendrán que asumir una responsabilidad al momento de ellos enterarse de estos incidentes que puedan haber pasado su hijo o su hija eso básicamente bueno yo quería añadir una de las cosas creo que no sé si estoy redundando pero el asunto de la figura masculina como la paternidad es que las mujeres tienden a ser más sacrificadas quizás por la unión tan profunda que hay desde la concepción la unión física profunda que tienen con el hijo es algo que es mucho más difícil de soslayar y también por la sociedad machista pero yo sí he visto en jóvenes adultos ya amigos bueno personas que tengo la dicha de decirles amigos he visto la diferencia que hay entre alguien que ha tenido padre un padre que de ver se ha dedicado a ser su padre no sea a su tiempo en cómo se comportan por ejemplo con las mujeres yo he tenido sorpresas grandes con gente así no sé porque porque estoy acostumbrado al estándar y lastimosamente el estándar el estándar ha sido criado por un padre tal vez presente físicamente pero ausente de otra del cuidado que debería de haber tenido con ellos de la mínima conversación o el hecho de simplemente instruirles sobre cómo se hacen las cosas una anécdota pequeña que quisiera contar es esta que yo estaba andando con uno de estos chicos en la calle en Lima podemos ver muchos espectáculos que Huancayo no pueden ver y pasó una chica pues preciosa tenía un cuerpo hermoso era delgadita y muy bien proporcionada y estaba con un vestido que le debió de quedar bien cuando tenía como 15 años y ya tendría como sus 30 entonces la chica estaba y se puso a andar frente a nosotros incluso la calle es que mi amigo es un poco guapo y yo pues soy su guardiana como su tía al costado porque este chivolo tenía 25 años 24 años esa vez y la chica se pone al frente a caminar y yo estaba diciendo a ver voy a ver cómo mira y le voy a dar un coscorrón le voy a meter un codazo para decirle que no mire porque suelo hacer eso con los chicos deja de mirar pero me sorprendió que él no miró o sea si miró un momento y luego apartó la mirada automáticamente y siguió hablando conmigo como si nada y entonces cuando la chica cruzó le dije estaba bonita hasta yo me quedo mirando que soy mujer ¿cómo le hiciste? y él me dijo bueno mire esa es cuestión de educación son modales nada más me dice es una mujer hermosa nadie lo puede negar y cualquiera la quiere tener no hay si pues eso nadie lo puede negar me dice pero es para mí me dice en primer lugar aparte del respeto de que es una mujer no voy a cuestionarle ella tal vez no ha sido educada como para saber cómo debe vestirse me dice no voy a ver sus motivos pero el punto soy yo me dice a mí de chiquito me han enseñado que yo no me puedo quedar mirando como un tonto algo que no me pertenece por más que lo quiera me dijo es como un helado me ponen un helado de cuando tengo tres años dos años y me quedo mirando el helado de otra persona que está en su mano me dijo para eso mi papá me dice oye no se mira la comida de otra persona si quieres un helado ven yo te compro uno o vamos a casa porque ahí hay comida y no mires porque es mala educación son modales y a mí me han enseñado buenos modales a las mujeres no se les mira así es cuestión de educación no soy un troglodita no soy un cavernícola tengo modales y yo y quien le enseñó modales a este niño o sea como fue que lo aprendió y porque todo el bendito resto del mundo casi no tiene esos modales y bueno la respuesta que a la larga llega es pues tuvo un padre porque las madres no solemos corregir así las madres hacen lo que yo iba a hacer bueno un librazo en la cabeza deja de mirar pero su padre le educó de otra forma porque él estaba tratando de hacer de este chiquito un caballero y bueno está en buen caballo ha hecho buen trabajo ¿no? entonces creo que es empeñarse en eso y recordar que el hombre cristiano creo que su llamado principal si quiere casarse si está mirando buscar novia es estás listo para ser padre porque antes de antes de pensar otra cualquier cosa tiene que estar pensando si está listo para poder dedicarle su tiempo a un niño y eso no es un reto no es un reto sencillo ¿no? es es darse la tarea ¿por qué? porque hay un montón de cosas en el mundo que están queriéndose comer a tu hijo lo están queriendo destrozar y literalmente o sea ni siquiera es un ni siquiera es un eufemismo quieren destrozar quieren destrozar su alma quieren destrozar su mente ¿para qué? para sacar provecho de eso porque las personas sin esperanza como dice una novela pero la verdad es cierto es manipulable es fácil de usar y es fácil de sacar provecho el que quiere el mundo pues sacar provecho de nosotros ¿no? y no lo disimulan para nada muy bien siguiente pregunta gracias hermanos más o menos estaba entendiendo de que bueno creo que yo voy entendiendo de esta manera que un niño o una niña abusada puede ser influenciada por lo que pueda puede mirar o puede escuchar con la música y eso también puede influir en el hecho de ver más adelante cuando crezca poder confundirse en sus personalidades o también en la cómo se puede sentirse atraído hacia una al sexo opuesto a su mismo sexo y todo eso ¿no? y también quería añadir bueno no sé por qué pero he escuchado por ahí como como es que en un joven también afecta ¿no? por ejemplo en su en la sexualidad bueno más o menos así comentaron que eso afecta a su sexualidad ¿no? bueno en un joven ahora vamos a la tercera pregunta si lo pueden explicar sería genial ¿cómo esto afecta a la iglesia ¿no? que puede haber personas jovencitas o jóvenes que han sido abusados y ¿cómo afecta esto en la iglesia? pregunta complicada por eso la pedía al final se sabe que en los estudios porque hay estudios estadísticos que se hacen de las iglesias también se sabe que aproximadamente entre el 35 y 40 por ciento de las personas que llegan a formar parte de la iglesia conocieron al señor en la edad adulta ¿ya? y no tuvieron ninguna formación cristiana ni religiosa directa durante su infancia ¿qué significa eso? en pocas palabras significa que de cada 100 personas o de cada 100 miembros que hay dentro de una iglesia o de personas que participan o pertenecen a una iglesia 35 o 40 de ellas conocerán al señor entre sus 17 hasta sus 45 años ¿no? es decir habrán tenido cierto recorrido por así decirlo en el mundo habrán tenido cierto ciertas experiencias mundanas como solemos llamar y que inevitablemente habrán dejado ciertas marcas ciertas huellas en su propia personalidad ahora dirán no pareciera que hay más gente que llega a la iglesia así en realidad no es mucho el porcentaje es menor yo también imaginaba que era mayor pero lo que muchas veces pasa es que personas que si han tenido una formación cristiana porque los abuelos o los padres fueron cristianos o creyentes se van al mundo en cierta forma pero en cierta manera su comportamiento no es tan divertido porque su instrucción inevitablemente genera una especie de muro de contención que no le permite dar rienda suelta a sus propios caprichos o deseos y después de un tiempo la palabra de Dios obre sus corazones o de alguna manera se dan cuenta de las cosas que están haciendo o alguien les vuelve a predicar el evangelio y vienen a los caminos del señor regresan a la iglesia a la comunidad como tal pero recién son salvos y eso hace que pues quizás experimentaron ciertas cosas pero que su infancia o que su su formación básica fue conducida o guiada de alguna manera por la palabra de Dios sin embargo hay un grupo de personas que no han tenido nada de eso y como ya mencionó nuestra hermana Angélica tanto por falta de paternidad o sea de un rol de paternidad de parte de un padre como por el simple hecho de que pues hay muchas familias que pueden ser consideradas católicas o de cualquier otra religión digo católica porque es básicamente el 75% de las personas en Perú son católicas pero no haber vivido una verdadera religiosidad devoción sino simplemente como parte de tener una etiqueta de tener un hombre de que somos católicos y esto genera de que pues muchos de ellos hayan vivido y experimentado ciertas cosas a lo largo de su vida e incluso abuso sexual o algún tipo de conductas de riesgo tanto a nivel de sexual a nivel físico a nivel de adicción en cualquier área durante su adolescencia o la juventud entonces dado que aproximadamente 35 o 40 personas de las iglesias de cada 100 personas que están en las iglesias van a conocer al señor recién desde su juventud hasta la primera etapa de la edad adulta hay muchas personas que llegan con estas luchas a la iglesia ahora estamos hablando de verdaderos creyentes no de depredadores que van a las iglesias como les decía la semana pasada no depredadores que llegan a la iglesia con el propósito de ver de qué manera me puedo aprovechar de la iglesia de los hermanos de que alguien me preste o me dé ciertas facilidades para tener acceso a los niños hay casos bastante tristes bastante desgarradores diría yo también porque hay casos de personas que dijeron por favor vengo de tal lugar yo también soy cristiano me han robado llega a la iglesia por favor alguien me puede dar una casa el pastor no es inventado esto es una historia real pasó aquí en Perú el pastor le da le dice claro hermano por favor sin haber protegido antecedentes ni nada de eso de su historia es verdadera o falsa lo lleva a su casa le da una habitación tenía dos hijas y a la mañana siguiente se dan cuenta que el hombre no está había robado algunas cosas pero ese no era el problema durante la noche había abusado de una de las niñas y ese tipo de cosas suelen pasar mucho en las iglesias no es tan desconocido suele pasar porque hay mucha ingenuidad o hay mucho descuido respecto a estos aspectos y si hay que decirlo así es ingenuidad creemos que porque en la iglesia nos amamos nos queremos y en cierta manera celebramos el amor de Dios y la restauración de nuestras vidas creemos en cierta forma que todos van a ser así pero eso no es el mundo real eso si es vivir en una burbuja el mundo real está lleno de personas que están buscando cómo hacer daño y muchos de esos depredadores llegan a ir pero no estoy hablando específicamente de ellos yo me gustaría en la próxima semana abordar la primera parte de la sesión para hablar justamente sobre depredadores sexuales como una manera de prevención para las iglesias así que ya saben la próxima semana nos esperamos si no estoy hablando de personas que realmente han tenido un encuentro con el Señor que realmente han sido salvos pero que así como algunos luchan con con el cigarro con el alcohol con 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 el enojo hay creyentes que llegan a la iglesia luchando con problemas sexuales ¿no? desde pornografía adulterio fornicación atracción hacia personas menores o incluso atracción hacia personas del mismo sexo ¿no? entonces todo esto nos debe llevar como iglesia que siendo conscientes del peligro y de la situación y de la cruda realidad justamente que hay a nuestro alrededor respecto a este tema del abuso sexual y de todos los problemas sexuales que hay hoy en día pues que como iglesia como he indicado nuestro hermano ángel y la semana pasada tengamos una especie de programa o de cobertura para ayudar a personas que llegan a la iglesia con esas complicaciones ¿no? ahora definitivamente va a ser quizás más difícil de detectar que obviamente usted vea por ahí a un hermano que lleva un par de meses en la iglesia o ya tiene seis meses en la iglesia ya usted bautizó y de pronto usted está caminando por ahí y lo ve comprando sus cigarrillos y de pronto está fumando ¿no? obviamente quizás eso sea un poco más visible a menos que usted vea a alguien que está contratando o está en un lugar donde hay prostituta quizás eso llamaría su atención pero los problemas sexuales o las luchas o las tentaciones sexuales suelen ser un poco más difíciles de distinto suelen ser más camufladas y eso significa que como iglesia inevitablemente tenemos que estar más atentos por el cuidado de la integridad de la iglesia de los niños de la iglesia de los adultos de la iglesia y procurando también no simplemente como que nosotros nos protegemos y todos los demás son malos sino procurando también la restauración y la obra de Dios específica en aquellos que tienen problemas sexuales particulares por ejemplo cuando ha sido la última vez bueno quizás ustedes como jóvenes no lo han visto no han visto mucho esto pero hablo en términos generales aquellos que son parte de una iglesia quizás ancianos adultos o ustedes son parte del grupo de ancianos o de obispos o de diáconos de la iglesia cuando ha sido la última vez que ustedes se han acercado a alguien o que alguien se ha asustado a ustedes diciéndoles ¿sabe qué? pastor o hermano yo he consumido mucha pornografía cuando era cuando era joven y estuve muy metido en eso y en la pornografía básicamente lo que pasa es que hay niveles ¿no? hay niveles y donde empieza con algo normal luego algo más agonologista luego con hay un infinito de aberraciones la verdad no voy a mencionarlas porque estoy aquí probablemente algunos pobres podrían estar viendo pero que la persona llegue a confesarles y honestamente a pesar de que yo amo al Señor y yo sé lo que dice la palabra de Dios todavía tengo pensamientos y luchas y a veces tengo deseos y me siento extraño cuando miro a unas niñas o cuando miro a ciertas señoritas en mi mente y hago esto ¿cuándo ha sido la última vez que alguien se ha acercado a decirles esto? o ustedes se han acercado a decirles hermano yo veo que usted mira un poco extraño a la señorita o que de pronto es muy cariñoso con las hermanas con los jóvenes o con las niñas de la iglesia me gustaría conversar con usted sobre esto conocer un poco más si es un depredador lo que normalmente hará será usted no lo volverá a ver en la iglesia pero si es un verdadero creyente probablemente se sienta bastante avergonzado y si usted sabe abordarlo reconozca cuál es la lucha que tiene particularmente pero no suele ser un tema común no suele ser un tema común algunas iglesias solamente les preocupa si hermano no está dando su diezmo así como no está dando su diezmo entonces cosa querida ¿no? y disipulado pero hay temas honestamente mucho más serios ¿no? que más serios no tanto porque por por el tema de la por mí o la integridad de la iglesia sino mucho más serios porque tienen que ver con el futuro de una persona con la vida con la integridad con la familia que tendrá entonces imagina que un joven ve en los caminos del señor tenga una lucha con eso se case y tres cuatro años después cuando ya tiene su hija y habiendo tenido un ministerio dentro de la iglesia llega a buscar de su hija entonces imagina el testimonio para el evangelio ¿qué significa de eso? y por lo tanto la responsabilidad ¿qué significa que no se asumió debidamente por parte de los miembros de esa iglesia para cuidar de su hermano? para atenderlo debidamente para disipularlo y guiarle correctamente o para ayudarle a luchar contra su pecado y salir victorioso de sus tentaciones realmente es algo que nosotros atendemos que vemos como un problema que necesitamos atender usualmente ¿no? al menos en el 90% de las iglesias en las que yo he ido participado predicado compartido en el 90% de las iglesias sencillamente es algo que no se menciona no se habla entonces entonces la iglesia es muy vulnerable a esto y esa vulnerabilidad es algo que refleja que al final no solamente no creemos plenamente lo que dice la Biblia sino que al final ciertas tradiciones o costumbres pesan más que lo que dice la Biblia ¿no? y es como que eso no se habla y estamos en una especie de claustro católico donde lo único que debemos hacernos es flagelarnos cuando alguien habla de esas cosas pero nadie los aborda realmente y nadie está al cuidado realmente para terminar esto esta parte y esta última pregunta quiero hacer un énfasis sobre la lucha que existe puede que alguno de ustedes que están viendo este video se identifique con esto porque ha sufrido abuso sexual o porque ha sido expuesto a ciertas cosas o porque ha consumido pornografía o porque ha tenido una vida sexual algo libertina o bastante libertina o porque ha tenido diferentes experiencias que han trastocado en cierta forma no solamente su cuerpo sino su mente respecto a la sexualidad la Biblia enseña que hay restauración en Dios y que por lo tanto la lucha contra el pecado no solamente en este pecado sino con todos los pecados debe ser una lucha real diaria y como dice Romanos 8 13 una lucha muerta porque si no logramos vencer el pecado con el poder del espíritu que more en nosotros cuando venimos a Cristo entonces inevitablemente el pecado nos terminará matando destruyendo y no puede ser y no puede ser así justamente primera de corintios fue escrito con el propósito de que la iglesia supiera cómo afrontar este tipo de cosas y para que no descuidemos esa área tan vital porque desde los tiempos del apóstol Pablo escribiéndole a los corintios hasta nuestros tiempos las cosas no han cambiado para bien sino que por el contrario se han empeorado mucho más en algunos aspectos y en otros siguen exactamente igual porque si me averigüen un poco sobre este de corintios sabrá que puede ser una ciudad bastante divertida así que hoy en día tenemos eso y debemos si alguno de ustedes está en esa lucha debe tomar todas las medidas necesarias para ser alto para hacer filtros en el celular en la computadora eliminar a ciertas personas de Facebook borrar ciertas silenciar ciertos estados de Whatsapp yo creo que el 70% 80% de mis contactos en Whatsapp están silenciados en sus estados porque para evitar sencillamente ver ciertas cosas así que si usted ve que no no estoy viendo esos estados ya sabe por qué pero hay un asunto serio hay un asunto muy muy serio ahí y que debemos tener ese cuidado y como lo mencionó mi esposa y vuelvo a hacer un enfoque a eso muchos cristianos voy a suponer que bien intencionados pero terminan siendo muchas veces una carga mayor para 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 algunos creyentes yo tengo una lucha particular también con el tema de la sexualidad creo que eso ha sido como les decía la primera semana parte de de lo que dios ha usado para permitirme no solamente conocer sobre ese tema sino también ayudar a otros en su propia lucha contra diferentes tipos de pecado sexual y una de las cosas que notaba es que no solamente tenía que silenciar a no creyentes sino que incluso tenía que silenciar a creyentes o sencillamente en facebook a pesar de tenerlos ahí como contactos de facebook tenía que ponerlos como no sé qué más porque no eran cuidadosos respecto al contenido que publicaban y como otra persona podría no desde cosas que digan no este no sé que pongan una mujer vestida muy mal o una forma muy sensual y digan esta no es la manera de vestir de una creyente muy bien ya sé que esa no es la manera de vestir de una creyente pero al poner esa imagen estás poniendo imágenes en mi mente que pueden representar una lucha para mí tener una complicación en el nombre sexual pongo entonces cómo sí debe ser y no simplemente señalar esto está mal esto está mal esto está mal y señalamos todo lo que es mentira pero nos cuesta indicar y enseñar la verdad o como decía mi esposa y eso es algo que hice con muchas personas que incluso algunos tuve que eliminar de facebook nuevamente no es porque me sea el más sabio el más santo simplemente por un cuidado de mi integridad que a veces se pensaba en cerrar facebook sencillamente porque con eso de la marcha del orgullo gay y todo eso unían imágenes aberrantes de hombres y mujeres cómo estaban vestidos y cosas así y las publicaban así y esas imágenes igual quedaban en mi mente no puedo luchar contra eso es demasiada la carga porque se supone que debería protegerme del mundo no de las publicaciones de los mismos creyentes y es como si no sé de alguna manera nosotros mismos como decía mi esposa estamos promoviendo divulgando y difundiendo el pecado en vez de difundir la verdad no necesitamos publicar esas imágenes para señalar lo que es pecado y para indicar y enseñar que es la verdad no necesitamos los derechos pero algunos sencillamente no tienen ese cuidado y yo creo que es algo que debemos procurar cada día más trabajar por nuestro cuidado y por el cuidado de nuestros contactos de Facebook y como decía mi esposa si yo estoy viendo el Facebook o con mi esposa o con mi hijo no me gustaría que aparezcan esas cosas no me gustaría yo soy muy cuidadoso en publicar esas cosas y a veces cuando publico algún contenido escrito principalmente no en imágenes por escrito sobre que tiene algún contenido un poco más fuerte yo siempre pongo más 14 o más 10 como una advertencia para aquellos que van a leer el contenido de manera que sepan qué cosas puede haber ahí y si deben presentar alguna abstención de vida por un cuidado que tenga hacia los demás y porque espero que ese cuidado también lo tengan otros hacia mí pero si no hay eso entonces quizás no estamos considerando como dice la palabra de Dios como dice en hebreos y también lo dice el apóstol Pablo que como creyentes más fuertes estemos dispuestos a llevar las cargas de aquellos que son más de yo no me considero y como lo comentaba mi esposa en estos días yo no me considero alguien fuerte en esta área al contrario procuro estar lo más despierto posible porque hay tantas cosas que pueden pasar yo atiendo a muchas mujeres jóvenes que podrían de alguna manera representar una lucha para mí así que me mantengo atento y despierto porque hay algo que yo debo cuidar y guardar mi corazón justamente y por amor a Dios por amor a mi esposa a la familia que Dios me ha dado por amor también a los testimonios que son parte de la iglesia de las personas a las que en algún momento he podido aconsejar pero entendiendo que ese cuidado si yo lo tengo solo y solamente lo tengo como un trabajo mío y los demás no tienen ese cuidado mis otros hermanos mis otros creyentes no tienen ese cuidado conmigo entonces va a ser una lucha que probablemente en algún momento voy a perder porque solo no se puede perder yo agradezco mucho a Kélica y a muchos otros hermanos que realmente me han ayudado mucho mucho en este proceso y agradezco también por aquellos jóvenes como ustedes que han estado dispuestos a ser enseñados y a aprender y a tomar las medidas necesarias para hacer los cambios pertinentes en su comportamiento y su conducta no solamente para cuidar de mí sino para cuidar de muchos otros porque no creo que soy el único que tiene esas complicaciones o que de alguna manera es consciente de los riesgos y de los peligros que ella tiene bueno eso y gracias tomando lo que dice Rubén creo que justo estaba revisando mi Facebook y encontré una foto que acabo de borrar creo que no hay más ya no me bloqueé de Facebook por favor no lo vuelvo a hacer este si voy a ser más cuidadosa no es que la verdad es que uno a veces es actúa como todo ser humano caído y se olvida que tiene que pensar en su prójimo y ese es uno de los principales problemas de cómo ha influido la sociedad que ha normalizado el abuso sexual en la iglesia estamos nosotros egoístamente pensando en que en general sobre todo las mujeres y lastimosamente somos las mujeres siempre somos la mayoría de la iglesia hay más mujeres en las iglesias que hombres eso es triste digo yo no porque esté mal que haya muchas mujeres sino porque deberían haber más hombres porque lo que hace falta para mejorar en general la sociedad es que haya hombres cristianos que lo asuman con interés las mujeres siempre nos comprometemos un poquito más a veces porque bueno por alguna razón interesante hablaremos en otro programa quizás de eso pero volviendo al tema este ese cuidado que debemos tener con los demás es importantísimo pensar en los demás como ha mencionado tanto Kimberly como Rubén hace que podamos tener un apoyo en la iglesia y el dejar de ser egoístas por un lado y también quizás es un problema ya digamos de cientos de años en la iglesia y que ha engendrado no solo problemas de abuso sexual sino inclusive la actual revolución de pensamiento somos hijos del pensamiento posmo tenemos ahí en nuestro filósofo Estrella Nietzsche que es así es reproducido e idolatrado ahora por todo sitio en redes y en formas y en películas y en series y en todo lo demás su pensamiento es exaltado y él es hijo de nuestra iglesia hipócrita suena feo pero él es hijo de nuestra iglesia hipócrita y todos los que lo aman y lo idolatran y lo adoptan lo abrazan su pensamiento también son hijos de nuestra iglesia hipócrita esa hipocresía que nos hemos acostumbrado a solapar es algo que que de alguna forma con misericordia porque también en ciertos modos todos somos cómplices de esa hipocresía o lo hemos sido en muchos momentos tenemos que aprender a sacar de nuestra iglesia por un lado aceptando el hecho de que somos susceptibles de pecar o sea la humildad que muestra Rubén diciendo yo tengo esta debilidad en realidad para mí diría que un un gran porcentaje ya no creo que exageraría si dijera que más de un 95% de hombres tienen esa debilidad y más bien es una pequeñísima porción de varones que no tienen esa debilidad y en caso de las mujeres también yo creo que es muy escondido es un tabú la mujer no habla de sexo la mujer no habla y si hablan son ya esas recontra mundanas no no las cristianas no no tienen entonces ese tipo de este están que se miran ahora ese tipo de de secretos a voces hacen que en nuestras iglesias esta enfermedad se perpetúe porque si tú tienes que esconder tus debilidades y tienes que mantenerlas completamente tapadas sin confiar absolutamente en nadie porque tú eres el santo y nadie tiene que darse cuenta que no lo eres entonces cómo vas a recibir ayuda dios y tú y yo si yo somos y nadie más así no se sobrevive el propósito de la iglesia según el mismo señor es para animarnos y edificarnos mutuamente nos dicen no dejando de congregarse y no se refiere necesariamente que te reúnen en un lugar sino el hecho es que te animes porque para animarnos a crecer para poder tener esa relación unos con otros que nos permita soportar las cargas llevar las tentaciones juntos tener la supervisión necesaria de gente que te puede cuidar y gente a la que tú puedes cuidar ahí se aprende pues se aprende a proteger a los demás en una predica que hablaba sobre cantar recuerdo que hablé sobre las murallas que todos todos tenemos de cierto modo nuestras propias murallas el señor nos las edifica cuando recibimos abusos ya sean físicos o sexuales lo que pasa es que estas murallas se ven se ven minadas se ven derribadas sobre todo si es alguien en quien confiábamos quien abusa de nosotros si es un padre si es un tío si es una figura que pensábamos que era de protección viene y abusa de nosotros nos tira todas nuestras defensas al piso y terminamos terminamos susceptibles ante cualquier otro tipo de abuso pero cuál debería ser la labor de la iglesia la labor de los hermanos en la iglesia debe ser construir esas murallas pues no deberíamos ayudar a quien no tiene murallas dijo este no me acuerdo si fue Kimio o Rubén alza la voz por el que no tiene voz tienes que protegerlos cuidarlos pero la iglesia más bien se calla es como si pensáramos que si no lo hablamos no existe si no lo hablamos va a pasar solo y eso hace que la iglesia se enferme más guardar ese tipo de secretos no se trata de pararse en el pulpit de decir ah miren hermanos y cuentas tu pecacos fue una gran hazaña se trata de ir y buscar alguien que te sostenga yo durante buen tiempo Rubén ha tenido mi contraseña de Facebook creo que hasta ahora todavía la tiene él sabe porque yo quiero que él pueda ver con quien converso y de que converso y eso aunque él nunca la revise no sé si lo hará no sé si lo hará pero no tiene tiempo es padre ella no tiene tiempo aunque él nunca lo revise ese solo hecho de saber que él va a ver mi chat hace que yo tenga cuidado de qué cosa voy a hablar en ese chat y para mí eso es una bendición algunos dirán no cuál bendición y mi privacidad y mi no mira yo tengo que sacrificar mi privacidad en pos de mi crecimiento espiritual pero no se le he dado mi contraseña no está abierta para todo el mundo no le he dado a todos le he dado a quien a un hermano que sé que me está apoyando cuando he tenido problemas específicos yo tengo que agarrar alguien a quien puedo darle y rendirle cuentas venir y decir sabes que he tenido este tipo de conversación con alguien y eso no debería ser a ciertas edades uno piensa ah eso será para los adolescentes no para los chivolos 12, 13, 14 señores tengo casi 40 años todavía tengo luchas pero ese tipo de de reacciones a veces la iglesia más que por el abuso sexual creo que por el hecho de 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 la cultura patriarcal que tenemos aquí somos este estamos acostumbrados a mostrarnos como figuras invulnerables los líderes los pastores el que jamás comete errores el que no necesita ayuda nos morimos por ayuda los líderes también sufrimos también nos angustiamos tenemos problemas nos enfermamos tenemos presiones y ese tipo de cosas si empezamos a reconocer nuestra necesidad de unos de otros nos ayudaría eso quería mencionar el hecho de que esta hipocresía en aras de cuidar la imagen de la iglesia nos hace parecidos a las iglesias a las iglesias católicas que a veces las apedreamos con tanta ira violadores de niños la verdad es que han ocurrido atrocidades dentro de las iglesias documentadas en iglesias cristianas en Estados Unidos y aquí también quién sabe no hablamos somos buenos guardando secretos latinoamericanos también y eso es algo que tenemos que recordar que no debemos ser así ser más humildes y por ahí va la cosa por la humildad bueno más que agregar recalcar que nos reafirmamos en lo del cuidado y los protocolos que se deben tener dentro de la iglesia por cuidado de los más pequeños por cuidado de los adolescentes por cuidado de los abuelos por cuidado de nuestros propios pastores también que en cierta manera se ven obligados a atendernos a todos agregados en el Facebook pero pasa es importante el cuidado que debemos tener ahora es un cuidado integral no solo estamos hablando de que tengamos la careta de tener el cuidado solo en Facebook y ya no publico esas cosas y ya pues soy soy santa y sí estoy cuidando de mi hermano de mi hermana de mi pastor de mi hermana de mi hijo si no es un cuidado integral en la iglesia en cómo nos comportamos en cómo nos dirigimos a los hermanos en cómo nos ofertamos a los hermanos en la privacidad incluso que tenemos al conversar en si nos apartamos para conversar con cierto joven con cierta señorita y nos alejamos de un punto de vista en el que en cierta manera me sienta cuidado por otro si yo como mujer casada no sé con un joven me voy detrás del púlpico a un costado y me pongo a conversar aunque sea no sé aunque le esté aconsejando y aceptando y siendo la mujer más amable del mundo no sé y teniendo cuidado de él no solo por él no solo por mí sino por la imagen que se presenta de ambos estoy jugando con la imagen de él estoy jugando con la imagen de su futura esposa también estoy jugando con mi imagen estoy jugando con la imagen de mi esposo y en general estoy jugando con la imagen del evangelio y puede haber personas nuevas y qué hace la esposa el pastor conversando con un joven escondido y es ese cuidado integral que se debe tener en todo en todo lo que hacemos y en las conductas que tenemos hacia las demás personas en las cosas que publicamos en la forma en la que hablamos porque incluso nuestra forma de hablar las bromas que hacemos pueden ser tan sexualizadas y tan 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 sucias que que inciten a otra persona a tener pensamientos indebidos y nosotros podemos decir no pero yo lo dije en broma o no fue mi intención no incitar a eso pero lo hicimos ese cuidado y ese esa rutina que tenemos que tener de alimentarnos la palabra de Dios para que nuestra mente se nota de eso y para que nuestro hablar denote que la palabra de Dios está en nuestros corazones y está en nuestros mentes y es eso ¿no? el romper ciertos mentiras en nuestra cabeza ¿no? que el mundo nos ha impuesto para para cambiar ¿no? la forma en la que vemos a las chicas la forma en la que vemos a los chicos la forma en la que pensamos de los niños la forma en la que pensamos de las niñas es importante es importante para detener para tratar con los temas de abuso es importante para poder intervenir de manera adecuada en los niños en los niños en los adolescentes es de gran relevancia en ambos casos ¿no? y creo que la iglesia en este aspecto nos está quedando bastante ajena al problema son muy pocas iglesias que he escuchado o que por lo menos han hecho quizá un taller o alguna clase específica respecto a los cuidados que se deben tener con los niños con los niños incluso las maestras de escuela unical que llevan a los niños al baño que los acompañan los cuidados y los protocolos que se deben tener en este aspecto y si los padres creyentes están confiando de los cuidados que puedan estar teniendo con sus hijos en la escuela dominical nosotros amamos a las maestras de escuela dominical y las apreciamos mucho y las conocemos y sabemos los cuidados que ellos tienen yo también soy maestra de escuela dominical y sabemos los cuidados y los protocolos que tenemos pero aún así ¿no? aún así como padres todavía está ese temor de lo que pueda pasar de que quizá entre algún extraño bueno en la iglesia hay una puerta ajena ¿no? donde se sube la escuela de niños quizá algún extraño pueda subir y pueda pasar algo y estamos procurando estar atentos a esas situaciones ¿no? y creo que algo que es importante en toda iglesia es la idea de comunidad y de que los los diáconos los ancianos hay un grupo de ancianos hay un grupo de diáconos que se están reuniendo constantemente para ver qué cosas hay que mejorar dentro de la iglesia qué cosas se están dejando pasar qué cosas no se están atendiendo qué casos se están manifestando diariamente y son múltiples múltiples cosas que la iglesia puede hacer para hacer una diferencia significativa en la vida de las personas que se han abusado actualmente y como decía mi esposo muchos niños muchas niñas han hablado llegan a la adolescencia y sus padres no les hicieron caso llegan a la adolescencia con la búsqueda de eso de hacer cuestión de que alguien los guíe de que alguien los oriente y la iglesia está llamada a eso a ser pacificadora la iglesia está llamada a la sanidad espiritual y eso tenemos que impulsar pues no como creyentes para los que recién están apersonándose a la iglesia quizá personas que están escuchando ahorita que no sé son ateas no conocen nada del evangelio o quizá están años en la iglesia pero consideran que todos son unos hipócritas y que son unos religiosos que no no meritan ni siquiera escucharlos pues hay una esperanza hay una esperanza para cada uno de ellos hay una esperanza para todos en Cristo siempre hay una esperanza para todos en Cristo aunque suena un mensaje repetitivo o que ya ha perdido sentido para nosotros los creyentes los que hemos conocido realmente a Jesús entender eso es algo maravilloso entender que en Jesús sí hay esperanza y los que hemos experimentado es esa esperanza de haber sido sacados del fango y de haber dicho wow sí había esperanza y somos llamados a eso a hablar de esa esperanza y por eso mi esposo manifestaba la importancia de no estar hablando de lo que no debemos hacer lo que no debemos hacer porque el mundo sabe lo que no debe hacer el mundo sabe lo que es pecado el mundo sabe que está yendo en contra de Dios y libremente lo dicen no me importa Dios me da igual Dios libremente lo dicen nosotros tenemos que hablar en esa libertad también de que amamos a Dios y de que somos libres en Dios y de que aunque ellos crean que son mitos y cosas de la cabeza no sé que somos esquizofrénicos y un montón de cosas pues esa es la verdad y nos gloriamos en eso y nos gozamos en eso y la iglesia debe ser portadora de esa verdad en todo tiempo sí estamos en contra de la homosexualidad el feminismo el machismo porque Dios condena eso pero no vamos a estar manifestando las cosas que ellos hacen sino llevar libertad a los cautivos no vista a los ciegos y hablar de ese evangelio liberador de ese evangelio que trae paz que trae consuelo hay muchas personas yo también tengo familia homosexual personas que son homosexuales lesbianas y no por eso no no con él no me junto porque no es homosexual y por eso lo voy a cancelar y lo voy a retrasar no la iglesia está llamada a eso no ella fue abusada sexualmente entonces no me tengo que alejar de ella porque puede ser una posible agresora no no la iglesia está llamada a hablar de eso con los cuidados debidos obviamente pero está llamada a llevar ese mensaje liberador y de esperanza creo que esa es la función de la iglesia en el tema de lo que es abuso sexual y todo lo que tenga que ver con el tabú de la sexualidad amén hermano estaba muy interesante también este tema de las consecuencias de la abuso sexual hemos visto que sí obviamente hay duras consecuencias para la víctima y no sólo para la víctima sino también para la familia también hemos hablado de la importancia el rol de los padres en esto los papás deben de estar cuidando protegiendo lo que miran lo que escuchan sus hijos y estar ahí para cualquier cosa que a ellos se empate y también en la iglesia nos estaban hablando que debemos ser bastante cuidadosos con los hermanos igualmente nosotros somos personas todavía que tenemos esa naturaleza pecaminosa y que no somos fuertes como dice el pastor sino que estamos en luchas constantes y no sabemos no sabemos quién hermanos podrían estar luchando con eso entonces nosotros debemos de ayudar cuidando y protegiendo también dentro de la iglesia una vez más hermanos muchísimas gracias por su participación de verdad es un gusto tenerlos aquí compartiendo lo que ustedes han aprendido a lo largo de su vida en la carrera que es psicología que es nuestro pastor Rubén y su esposa también la hermana Angélica nuestra experiencia que ya tiene también nos está nos está ayudando muchísimo y yo sé que para todos los que nos están escuchando pues esto será de mucha bendición y bueno hasta aquí llegamos con el tema de conversatorio la próxima semana también vamos a tener otro tema interesante que es la restauración así que esperen este también va a estar muy interesante el tema igualmente nos van a seguir acompañando nuestros hermanos y pues ahora así ya daría pase ok